Tenemos la oportunidad de... De... Tenemos la oportunidad de calonear una banda que es una chimba que se llamó Brujería Vamos a dotarnos en temita de ellos ¿Por qué? Porque estamos de Dios en la rosca después de 20 años Nada más Nada con la migra muchachos En los billones de los b elaborateos En los billones que se llamó Brujería Bueno con el cuerpo no la han agilado M... NOO 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!